Mmm, sistema de navegación. ¿Y qué cómoda se siente esta guagua? Ahora puedo invitar al jefe de almozar y acumular puntos. Puedo buscar a los muchachos para jugar al básquet. Puedo llevar al nene con sus primitos a la práctica de soccer. Y lo más chévere es que podemos salir en familia a pasear. Permiso, ¿qué estabas buscando? Esto es lo que estaba buscando. Nueva y rediseñada Outlander. Mucho más. Mitsubishi, parte de tu familia. ¡Gracias!